¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienveni... Bueno, buenas tard... No, días. Todavía son días aquí. Buenos días, bienvenidos a otro vlog. Pues hoy salgo de viaje. Me voy a ir a Vallarta unos días, dos, tres días, el fin de semana. Por eso es que... ¡Ay! Me ando matando, ¿verdad? Porque dejé el cable ahí. Oigan, les hice un video, pero no se los he podido subir porque no lo he editado. Les hice un video de qué es lo que llevo mis esenciales para la hora de viajar. Y sí, de hecho, en el video ya había terminado mi maleta. Simplemente se me pasó meter una que otra cosita. Entonces, vean, se me olvidó. Lo van a ver en el video que se me olvidó meter la pinza de los chinos. Esta y estos como algodoncitos. ¡Mira! ¿Quieres enseñarles que sigues en pijamas? ¿Quieres enseñarles que sigues en pijamas? Vente, te vamos a cargar. ¡Saludo a todos, greñitas! ¡Hola! ¡Muy obediente, oigan! Ah, como les digo, ya había empacado todo. De hecho, en el video se los van a ver. Pero se me olvidaron unas cositas y decidí cambiar una que otra cosita. Vean, de hecho, llevo esa bolsa roja de mano en vez de la otra café. Y voy a meter otros tacones aparte. Estoy esperando que llegue el tití. Espero que llegue con algo que... Un paquete que estuve esperando. Entonces, ahorita lo voy a escribir. A ver si ya llegaron. Estoy súper contenta. Ahorita les abro el paquete. Les voy a hacer un unboxing para que vean todo lo que viene en el paquetito. ¡Sí, mi mamá! ¡Sí! ¿Vas a extrañarme, greñitas? La cara. Oigan, ¿cómo extrañé este cambiador cuando estaba en casa de mis papás? Porque no manchen, la tenía que cambiar en la cama y sí, es como un rollito y es cansado. Y cómo extrañé este cambiador. Ya la estoy cambiando aquí. ¿Verdad, mía? Les platico que ayer... Bueno, ayer o antier? Ayer, antier, no recuerdo, pero me fui a broncear. Oigan, yo sé que voy a la playa y pues me estuviera preguntado, ¿pero por qué te fuiste a broncear si te vas a ir a broncear? Y lo que pasa es que yo por mucho tiempo, desde chiquita, nunca me cuidé tanto del sol. De hecho, yo a veces me podía aventar el sol sin bloqueador. Al contrario, uno siempre quería quemarse, me ponían esos aceites para quemarme. Y ya no quiero, la verdad ya me quiero cuidar del sol, entonces no creo que esté mucho tiempo. O sea, pues me voy a poner muchísimo, bastante bloqueador. Pero ya quería ir como que media bronceita, porque siempre también en ese tipo de viajes como que te avientas por horas al sol y no te proteges y luego terminas como camarón. Entonces ya quería tener como que un colorcito, pero está súper raro porque, oigan, pues obviamente me fui a broncear, spray tan me hice. Y mi maquillaje es como para mi piel, que mi piel es blanca, entonces estuvo medio cañón pintarme. De hecho, todavía creo que estoy un poquito blanquita en comparación a esto. Me puse mi polvo y luego me puse bronceador, no sé ni qué hice. Y pues sí, al ratito también me voy a poner a editar este video. El video de mi maleta que les quiero subir. Tengo un video pendiente en los juevesitos, que es una campaña que hice. Muy padre, está súper rica la receta, pero primero quiero que vean ese y después les hago el de la maleta. Entonces, perdónenme si voy a estar un poquito, estoy un poquito trazada con los juevesitos. Llevo mis revistas y todo, pero no creo que tenga tiempo de ver revistas en el avión. Me voy a poner a chambear y a editar mucho y ya las revistas pues para el alberco, la playa o así. Mía, hermosilla. Ay, no te eches mi compu, mía. Llegó tu papi. Chon, chon, chon. Hola, hola, ¿qué onda? ¡Eh! Sí me llegó, oigan, lo que estaba esperando. Me urgía, me urgía que llegara porque unas cosas me las quería llevar. Más que no la chamarita, es una chamarita. Ay, se los voy a enseñar, me gustó mucho. Y es que es como una básica. A ver. ¿Cómo lo abro, TJ? ¿Y me ayudas a abrirlo porfisa? Mía también quiere ver y hasta desesperada. Dice, ¿qué hay adentro? Un unboxing. Chon, chon, chon. Vean. Gracias a Talía y a todo su equipo. Súper lindo. Siempre me están dando unos detallitos. Ah, miren. Un vestido negro te lo voy a abrir bien para que se den una idea y para que los vean así sin tanta bolsa. Vean, ya los saqué para que lo puedan apreciar mejor por Macy's. Abajito les voy a dejar todos los links. Bueno, todas estas tres cositas, por si las quieren, pero los tacones se ven bien bonitos. O sea, en la página se ven bonitos. Pero aquí se ven todavía mucho más bonitos en persona. Se ven muy elegantiosos. Un vestido negro también muy bonito. Vean, a mí me encanta cuando tienen así, sí como tipo, no sé si les guste, así como faldita. No sé, siento que te hace como, favorece. Y es un vestido negro que cualquiera tiene que tener. Las mujeres siempre tenemos que tener nuestro vestido negro. Vean qué bonito. Y una de estas de Levi's porque yo no tengo chamarrita y me urgía una, entonces por eso también escogí esta. Y me encantó, me encantó, me encantó. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias a Talía y a todo su equipo porque siempre, en verdad, siempre están súper atentos de mí. Me mandan correíos de que si necesito algo, me envían este tipo de cosas. Ya les había, creo que en un blog, compartido algunas cositas que ya me habían enviado anteriormente. Y las he estado utilizando y la calidad está súper buena. Vean qué tal, ya me la puse, sí me quedó. Oigan, me gustó y es como cortita. Con un pantalón blanco, con vestidito, me encantó, me la voy a llevar. Está como ligerita, rica. O sea, no es de esas que pesan, o sea, está como rica. Y te puedes poner todavía un suétercito abajo. Me gustó porque no me quedó así como que súper bulky. Ya saben, así como toda apretujada, me quedó perfecto. Me puedo poner abajito, hay un suéter o cosas y la sientes bien, a gusto. Entonces, me encantó, me la voy a llevar a mi viaje. Te voy a extrañar mucho mi gola, gola, greñona. Veanla qué hermosa con sus pijamitas de corazones doraditos, me encantó. Se le está cayendo, oigan, sale de todo el pañal. Estamos haciendo, bueno, Reina está haciendo unas tostaditas de pollo. Vamos a comer tostaditas de pollo. Y ahorita les voy a enseñar cómo las preparamos. Oigan, me quemé ahorita con la plancha, me estaba haciendo los medios chinos y me quemé. Lo que pasa es que vamos a llegar en la tarde noche, no, ya casi noche. Y no sé qué plan, hoy es jueves, no sé si mis amigas van a querer salir a cenar o a ver qué. Pero me quería ir un poquito, al ratito me pongo los contactos y me medio cambio. Pero ya me quería ir más o menos con el cabello un poquito así medio arregladillo. Para no llegar a las prisas. Entonces, ¡ay, vean este gallo! ¡Lista! Por fin quedó mi maleta, oigan. Aquí traigo mi chamarra, mi bolsa de mano, mi compu que la tengo que meter todavía acá. Mis revistas. Oigan, me encontré dinero, ¿no les encanta cuando se encuentran dinero? Pero, ¿se acuerdan que en un blog les dije que había perdido 40 dólares que se habían esfumado? La verdad es que creo que estos son los 40 dólares porque son 40 dólares y están en una bolsa muy enterrados, en un zíper ahí. Entonces, ¡uhú! Me encontré dinero. Y también tengo que agarrarme mi cargador de la laptop porque tengo que editar mucho. Es más, lo voy a poner a cargar. La estaba poniendo a cargar pero luego mía se puso a jugar con los cables. Entonces, tengo que cargar mi compu para que esté cargada a la máxima potencia y pueda editarles todo el vuelo. Oigan, pues ya vamos en camino. El aeropuerto mía se quedó con Reynita. ¿Me vas a extrañar de ti? Sí, te vamos a extrañar. ¡Ay! Todas ustedes, mía y yo, te vamos a extrañar. Ustedes también me van a extrañar. Ustedes ni lo van a notar. Se van a divertir conmigo. ¿Cómo que ni tanto? Sí, por eso me van a ver. Únanse a la familia Snap para que vean todo lo que voy a andar haciendo por allá. Oigan, aquí ya afuera ya me noto como más blanquita de la cara. ¿No lo ven? Ya estando allá me voy a poner un poquito más panso en la cara para no verme tan blanca. Pues es que soy blanca, pues. Pero pues como me broncee, sí se nota un poquito la diferencia. Pero bueno, ya vamos al aeropuerto. A ver si no me deja el avión. Sale en una hora el vuelo. En el piso rápido. En lo que llegas. Está bien, ¿no? Tú me trajiste a propósito para perder el vuelo tarde, ¿verdad? Y estuviste siendo. Muy por el tráfico. Estuviste en la compu. Comimos bien rico, rico. Reina hizo, como les digo, unas dos tallitas de pollo. Me gustaba mucho. No sé si por la salsa. Estaba muy bueno. Le puso esta vez como chile. Ay, se está cayendo todo. Le puso esta vez como chilitos. Esos como, ¿cómo se llama? El chile morrón. De todos los colores posibles. Habidos y por haber. Se los puso. Pero pues bueno, ahora sí ya nos vamos de viaje. Bueno, me puse de viaje. Ya te despediste de mí, pero no te despediste de todo. ¿De qué? Ya te despediste de mí, pero no te despedido del vlog. Hasta aquí, digamos. Nos vemos en tres días. Literal, entre dos días. ¿Me hagas este rojo? No sé. Bye, gordo. Te amo. Nos hablamos. Bye. Y yo ya estoy lista. Voy a poder meditar en el avión. Oye. Me dice, me dice, dice, ¿vas a trabajar? Así como. Y yo pues poquito. O sea, ahorita nomás en el avión poquito. Bueno, ya estamos aquí en el avión. Ya vengo con Adri y estamos listísimas. ¿Verdad? Sí, muy listas. ¿Cuánto se hace de aquí abierto, eh? Dos. Muy bien. No sé. No sabemos, pero... ¿Cómo dos horas? ¿Dos? ¿Tú crees? Creo que más. Pues llegamos ocho y media. Como dos o tres horas. Estoy súper triste porque mi maletita, ya saben, mi maletita, la bonita. Me compré una maletita bien bonita y yo me la compré porque dije, esta no quiero documentarla porque las tratas muy mal las maletas cuando las documentas, las abiertan. Y está tan bonita que dije, la voy a subir al avión. Y no me dejaron. Entonces, porque traía pinzas, la pinza para hacer mis chinitos, traía, ¿qué más? Pero es que sí te dejan subir en la noche. No. Me dijo, traes aerosoles, pinzas, planchas y... Las de la ceja. Ah, yo le dije que la de los chinos. Yo eso sí la subo. ¿Sí? Yo también. Sí. Arriba, arriba. Ay, bueno. Y aerosoles traigo como spray. No, aerosoles. Gracias por ver el video.